Música Nadie entenderá jamás cuán grande es Sin sospechar y ocultar gran verdad Ni siquiera tú podrás saber Hasta ayer Solo hasta ayer que me volví a ver En el espejismo de un amor cruel Y me desangró hasta enloquecer Por ti Hoy tengo que empezar una vez más Estoy listo para un nuevo amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Deseas solo lo mejor Por ti he aprendido a amar sin compasión A desmistificar a razón Pero siempre vas por lo que siento Por mí Hoy tengo que empezar una vez más Estoy listo para un nuevo no Ura 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 ¡Gracias!